José Medina, Antonio Jesús Olivares, Alejandro Ibáñez, vamos a ir recibándolos, se van a colocar ahí delante de la pancarta para ir brindándole un aplauso, Miguel Ángel Álvarez, José Aguacil, José González e Ismael Nevado, Pedro su director, y auxiliar también, Pepe González, vamos a ver ya está ahí la presencia para la foto evidentemente, y ahí está el equipo como es, Rehanza, vamos a olvidar el aplauso, deseamos mucha suerte. Será el primer equipo en romper de hielo en tomar la salida de esta, creo que por equipos, el segundo torpezo en el ciclo memorístico. Nos vamos hasta Murcia, vamos a recibir al Club Ticlista Roldán.